Uno de los caminos que llevamos a cabo fue por sede administrativa varios intentos de que el gobierno de Neuquén nos informara acerca de esta construcción que es fantasma, clandestina porque no hubo ninguna licitación, por ejemplo porque si vos ves, no hay ningún cartel que te indique ni el monto de la obra, ni qué empresa está construyendo nunca nos respondieron, siempre hubo un silencio abrumador por parte del gobierno, entonces amparándonos en el derecho que tenemos de conocer los actos de gobierno comenzamos un camino en la justicia interpusimos un amparo, la jueza Saralegui del juzgado número 5 de Neuquén finalmente falla a favor nuestro el amparo fue en el 2020 2021 fue el amparo, la respuesta y lo único que digamos que informa el gobierno es una serie de cartas entre el gobierno de Neuquén y la embajada de los Estados Unidos pero en ningún momento hay ningún convenio firmado por ambas partes que nos dé cuenta de cuál es el acuerdo cuáles son los términos de este acuerdo con una potencia extranjera como los Estados Unidos que tiene claramente una política exterior de injerencia en los distintos países de la patria grande pero técnicamente nadie niega que es una base ya que están los yanquis atrás de esto no, nadie lo niega no, no, no el embajador que estuvo el embajador estuvo el 9 de agosto en la primer cumbre que se hace en Argentina sobre hidrocarbonos no convencionales en el hotel Hilton acá en el centro de Neuquén y el propio embajador dijo a la prensa porque se vio obligado a decirlo ya que nosotros también nos apostamos frente al hotel hicimos una denuncia pública dijo que sí es el ejército de mi país el que está construyendo él lo dijo así y entonces como es una base camuflada como de ayuda humanitaria para defensa civil lo que explica es que era un regalo de los Estados Unidos para el pueblo de Neuquén y que era un galpón para guardar herramientas da un poco de risa, ¿no? pero eso dijo el embajador Stanley de Estados Unidos el embajador públicamente públicamente en los medios de comunicación aquí regionales él reconoció que esto lo estaba construyendo el ejército de Estados Unidos como decía Laura que era un regalo y que oportunamente iban a ceder su administración a la provincia es decir, es algo nuestro que, bueno, le vamos a ceder la administración a la provincia Exacto, exacto, exacto en el territorio nacional a donde tendríamos plena soberanía el embajador de Estados Unidos opinando sobre lo que se construye sobre lo que no se construye y sobre lo que van a hacer sobre un edificio, ¿no? y bueno, como decía Laura algo que se ha hecho a espaldas del pueblo que no responde a necesidades porque en nuestra provincia con las riquezas que se extraen aquí cerca tenemos barrios donde viven miles de neuquinos y neuquinas que no tienen gas no tienen redes de agua de energía eléctrica necesitamos hospitales la salud pública está en decadencia la educación sin embargo se construye esta obra que no responde a ninguna necesidad o demanda de la población En términos legales vos podés construir una obra siendo, o sea de esta magnitud sin dar explicaciones No Más allá de que sea ilegal digamos, vos tenés algún digo, porque si bien no hay soldados norteamericanos digamos en algún momento tienen que algún papel tiene que aparecer de quienes son los responsables quien habilita luz agua y gas acá ¿no? Imagino Bueno, aparentemente no hay ningún convenio firmado no hay ningún número de expedientes es decir, nosotros no hemos obtenido ninguna documentación que respalde este acuerdo entre Estados Unidos y el gobierno de Neuquén Es importante tener en cuenta que Estados Unidos tiene diversos modos de construir instalaciones extraterritoriales ¿sí? Esta siempre ellos buscan un enemigo común que puede ser el narcotráfico que pueden ser catástrofes ambientales que puede ser el terrorismo internacional en este caso en Neuquén el pretexto sería que nos van a hacer esta donación para defensa civil pensando en las catástrofes ambientales como terremotos inundaciones incendios erupciones volcánicas ¿sí? Esa es la manera que tratan de ser amistosos digamos para que el pueblo lo pueda aceptar con tranquilidad ahora es importante saber que dentro de ese tipo de construcciones que ellos hacen una de ellas que la sigla en inglés es CSL son centros de cooper centros cooperativos centros de seguridad cooperativa ¿sí? Esos centros de seguridad cooperativa que sería esto que estamos viendo acá a nuestras espaldas ¿sí? No tienen presencia norteamericana y si la tienen es prácticamente nula es decir que acá no vamos a ver un soldado exacto ni vamos a ver la bandera norteamericana ¿sí? Está absolutamente camuflado ¿sí? Ese tipo de construcciones que justamente parecen ser de tipo humanitario y cooperativa suelen ser sostenidas por el por el país anfitrión en este caso sería Argentina en Neuquén o a veces por concesión ¿sí? Entonces esto es importante saberlo ¿sí? Que es una de las maneras que tienen de penetrar en los territorios ¿sí? Y de ir contra la soberanía del país nosotros en este momento vemos que hay relaciones carnales con los Estados Unidos nuevamente que estamos entregando nuestros bienes comunes ¿sí? En esas cartas que nosotros tenemos conocimiento que surgen del amparo que las presenta el gobierno en una de esas cartas aparece claramente que se va a construir esto que estamos viendo acá una sede en Neuquén para oficinas y un galpón de acopio y que se va a construir un galpón de las mismas características en la ciudad de Zapala